Sí, un capo. Es que yo tengo 15 años y estaba llevando el nofap por 5 meses. Admito que tuve recaídas pero intenté llevarlo aún así. ¿Qué opinas del nofap y del cifap? El nofap no tiene ninguna utilidad. Más que presumirlo. La única utilidad del nofap es presumir en internet que no te fapeas. Solo eso. Vente carnal, mira, te doy un abrazo si quieres. Yo practiqué por mes y medio más o menos el nofap. Y aquí va una lista de cambios que tuve física y mentalmente al dejar el fap. Gracias, espero que no me digan. Ahora me gustaría secundar igual los efectos que tuve con 4 meses de nofap. Ya está. Bueno, espero no haberlos apabullado con la velocidad de mi habla. Pero es eso. No sirve para nada. Pero ser muy adicto al fap sí es muy negativo. Absolutamente, absolutamente. Es que en serio, esos vatos, los del nofap, a veces parecen religión. Se lo pasan a hable y hable y hable y hable de eso. Mami, 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 mami. Es como si estuvieran desesperados por el fap. Y es como de, es que, como dirían por ahí, este, quizás deberías de jalártela, si nada más te la estás, si nada más estás pensando en jalártela, ¿por qué no? No, 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 es que ya los músculos se me van a deshacer. Güey, hay fisicoculturistas que admiten hacerlo diario. O sea, ¿cuál es el punto ahí? ¿Cómo? O sea, yo no entiendo. Esos güeyes, este... No, es que se ponen chochos. No, güey. O sea, son fisiculturistas, este... Naturales. Que eso es una estupidez también. Es que yo quiero decir natural. Es proteína, güey. Nada más es proteína. Natural. Ay, güey. Este, pregunta pal Plesno y es que hizo alguna banda chill parecida a te Alan Parsons Project. Uy, no, ya le, ya le prendiste la...